Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este subpodcast. Ahora desde la casa seguimos con esta situación. Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Marco. ¿Tú cómo estás? Saludos también a toda la gente que nos escucha. Pues como lo has dicho, seguimos todavía con este formato y pues la NFL también sigue con lo mismo. Ya ha habido también reuniones virtuales de dueños con la oficina del comisionado Roger Goodell. Ha habido también reuniones del staff de coacheo con sus jugadores, los coaches de posición con las unidades, tanto en ofensiva como en defensiva. No pueden evidentemente empezar entrenamientos hasta que los gobiernos estatales de cada entidad en Estados Unidos puedan ir ya reabriendo las instalaciones. Así que pues el formato virtual va a tener que ser todavía para muchos de nosotros y también para los coaches y jugadores de la NFL. Así es, es algo que ahora sigue contrario a lo que todos nosotros quisiéramos, pues tenemos que seguir tratando de acatarnos, sobre todo las indicaciones y tener un poco más de paciencia. Ojalá ya pronto empecemos a regresar todos a la normalidad. Y pues también en este sentido que nosotros hablamos de los movimientos en la NFL, pues ojalá la NFL también ya empiece a tomar un poco más ese ritmo de normalidad. Yo creo que también la buena nueva es que la NCAA comunicó que va a haber deportes para lo que resta del año, que eso también es una muy buena noticia. Pues finalmente también habrá fútbol americano colegial y los demás deportes que están ahí en esta NCAA, que es la que rige todo el deporte universitario en los Estados Unidos. Sí, que hay unos deportes que ya tuvieron los programas universitarios que cerrar por cuestiones de no poder fondear la temporada de softball de mujeres, por ejemplo, en la temporada de hombres de algunas universidades. Y esto porque se tiene también contemplado de que se juegue la temporada de fútbol americano colegial, pero sin público. Y la asistencia, los contratos televisivos, los sponsors también de las universidades, para el equipo de fútbol americano de muchos de los colegios en Estados Unidos, con lo que genera el fútbol americano colegial, termina por pagar muchas cosas de los otros deportes. Así de grande es el fútbol americano colegial, porque el presupuesto para béisbol, para vólibol, para softball, por ejemplo, para atletismo, no es tan grande como lo que genera y lo que se presupuesta para fútbol americano. Y con eso se saca para pagar estos otros deportes y que haya las condiciones económicas y de becas también para todos los chavos de otros deportes. De verdad, así de grande es el fútbol americano colegial en Estados Unidos. Sí, pues por eso es tan importante el campeonato colegial universitario. No es ningún secreto que todos los programas tratan de competir para llegar a la final del campeonato, o sea, el campeonato nacional, porque además de lo que le da en este caso de imagen y de proyección a la universidad a través del programa de fútbol americano, también es las cantidades de dinero que recibe el equipo campeón, que precisamente se va a los programas universitarios, a los programas deportivos de las universidades, claro, si no solamente es para fútbol americano. Digo, hay universidades que por sí solas sí tienen la infraestructura y el poder económico para seguir fondeando todos los demás deportes, pero no todas lo tienen porque no todas son privadas. La mayor cantidad de universidades en Estados Unidos siguen siendo públicas. Sí, ahí es donde viene un poco la complicación, ¿no? Sí, pero pues vamos entrando de lleno al tema del día de hoy, que bueno, pues ahora ya algunos amigos nos habían comentado, ¿no? Ya hablamos sobre las ofensivas, duplas ofensivas y bueno, la defensiva. Entonces hoy vamos a hablar del top 5 de las probables defensivas para esta temporada 2020. ¿Quisieras empezar, Toño? Tú dime con cuál empezamos, cuál es tu número 5. Sí, qué bueno que ya hablamos de las defensivas porque yo sé que lo más bonito y lo más vistoso y lo que pinta son las ofensivas y lo que vende hoy por hoy el producto del fútbol americano profesional es el juego aéreo, lo explosivo que pueden ser las ofensivas. Pero las defensas, claro que cuentan con un papel importantísimo. Hay que tomar en cuenta también qué tipo de estadísticas, qué tipo de datos vamos a considerar importantes para contemplar cómo es una defensiva buena, porque lo decíamos en el episodio anterior, no todas las estadísticas de las ofensivas te dicen algo del récord de un equipo, del desempeño de un equipo. Entonces sí hay que tener también mucho cuidado en qué datos podemos contemplar como importantes. Entregas de balón provocadas, primeros y días permitidos, cómo afectas al mariscal de campo, capturas, cómo también golpeas al coreback para afectarlo de alguna manera de tomar una mala decisión. Así que yo quisiera empezar, si quieres, del 5 al 1 como lo hemos estado haciendo. Yo creo que uno de los equipos que se va a mantener con el buen nivel de la defensiva que presentó el año pasado y que va a seguir siendo muy, muy agresiva es la defensiva de San Francisco. El año pasado vimos que la rotación de linieros defensivos fue una de las claves que lo llevó al éxito y creo que John Lynch, el general manager, lo entiende muy bien. No solo es Nick Bosa, aunque fue novato defensivo del año y tuvo una temporada súper productiva y tuvo un impacto en la defensiva tremenda con 9 capturas y 16 tacladas para pérdida, pero también es toda esa rotación de linieros defensivos que te mencionaba. Perdieron a su mejor tacle defensivo de Forrest Buckner que se fue a Indianapolis en un canje por un pick de primera ronda, pero lograron traer a Jabón Kinlo para tratar de contrarrestar esa salida. Es un jugador que le sale más barato, pero puede ser igual de productivo y creo que Kinlo tiene un mayor techo de crecimiento quizás que de Forrest Buckner. Entonces, la rotación de linieros defensivos de San Francisco ahí va a seguir con Solomón Thomas, con DJ Jones, con Arik Amstead, con Nick Bosa, con Dee Ford. Entonces, ¿qué más quieres? Y ahora le pones a Jabón Kinlo. Realmente es que esa fórmula que te llevó un buen camino, ahí la vas a tener todavía. Así es. Bueno, yo ahí, fíjate, tenemos otra vez coincidencias, pero sí variamos mucho el lugar. Yo a la defensiva de los 49 la tengo como la probable número 2, sobre todo por lo que nos dejó ver el año pasado. En cuestión de yardas totales permitieron 4,509. La defensiva contra el ataque terrestre también fue bastante efectiva. Estuvieron permitiendo 281 yardas por tierra solamente el año pasado. Y pues es algo que durante toda la temporada se vio. Y además de que era una defensiva que iba creciendo semana a semana, que finalmente, gracias a esa gran rotación en sus frontales, que es lo que realmente más brillaba, ¿no? Seis jugadores que tú los podías rotar adentro o afuera y ni parecía que estabas haciendo ningún cambio. A cualquiera que le pusieras en dos contra uno, le dabas muchísima probabilidad o muchas ventajas a otros jugadores, como Nick Bosa o como el mismo Amstead, de que pudieran hacer el trabajo, ¿no? Estar haciendo la presión al coreback. La defensiva por tierra trabajaba, insisto, bastante bien. Entonces yo a ellos los tengo como probable. Bueno, yo los pongo en número 2 de este top 5, ¿no? ¿Sabes cuál es mi problema con San Francisco? Y no los meto en el top 3. Es la secundaria, sobre todo los esquineros. A mí me hubiera encantado ver que se reforzaran más en la posición de corner. Richard Sherman ya no es el mismo de antes, hay que decirlo. No, aparte ya ha perdido mucha velocidad, ¿no? Sí, sigue siendo un tipo muy inteligente, que es muy experimentado, que sabe todas las mañas de los receptores y es de la última década de los mejores corners que hemos visto. Pero ya no es el Richard Sherman de Seattle. Y creo que sigue siendo el otro lado opuesto de la esquina una de las partes más débiles de esta secundaria. A mí me hubiera gustado ver un corner que lo tomaran en la primera ronda o en la segunda ronda del draft. Lamentablemente San Francisco no tuvo mucho capital de draft en este último reclutamiento colegial. Fue muy buena las revelaciones y sorpresivas, la verdad, sobre todo por el nivel que mostraron tanto Emmanuel Mosley, Aquilo Witherspoon, K1 Williams, que fueron muy buenos esquineros, sobre todo K1 Williams como Nickel. Fueron gratas revelaciones, pero en el Super Bowl les exhibieron las carencias completamente que tienen. No sé si es experiencia, no sé si es falta todavía de desarrollo, pero no son corners para mí que sean del nivel de la línea defensiva. No sé si me explico. No es un equipo que no es tan parejo en su línea frontal que en el perímetro. Tiene dos buenos safeties, con Jimmy Ward y Jacquez Quittard, pero los corners me siguen preocupando, como te digo, sobre todo por lo que vimos en el Super Bowl, y que Richard Sherman estaba solo en esa secundaria prácticamente en un buen tiempo. Y ahí, bueno, quizás es que ellos quieren apostarle mucho todavía precisamente a los frontales, como la parte de abajo de la defensiva, que finalmente pues sí respondió bastante bien, pero evidentemente si tú no le estás llegando al coreback, o bueno, si tienes muchos snaps en los que tienes que estar trabajando contra dos a unos, contra pases que son muy rápidos, de todos modos el desgaste para los frontales, pues es demasiado. Y pues de nada sirve que puedas hacer una buena cobertura si de todos modos no le están llegando ya por esta situación también, ¿no? Claro, esa es una apuesta muy lógica y pues tiene sentido, ¿no? Mientras los frontales hagan su trabajo, tengas quien tengas de corner, pues le facilitas la chamba, ¿no? Es tiempo, le compras tiempo a los esquineros, ¿por qué? Porque el mariscal de campo no tiene tiempo para lanzar o toma malas decisiones al verse presionado. Entonces es entendible, pero en algún punto de la temporada va a ser falta más apoyo en las esquinas. A mí me parece así. Creo que como Moseley, Wearspoon y Kaywon Williams no tienen tanto talento como alguno de los chavos que pudieron haber reclutado en el draft. Pero bueno, John Lynch tiene un plan y va a seguir siendo presionar al mariscal de campo con tus frontales. Y bueno, yo te voy a decir quién tengo en número 5. Para mí, los que pueden estar dentro de este número 5 es la defensiva de Los Santos de Nuevo Orleans. Una defensiva que el año pasado fue más de hombres que de nombres. Y que poco a poco dentro de las últimas tres temporadas quizás se ha visto una mejoría. Digamos que siempre lo que sobresale mucho de Nuevo Orleans precisamente era su ofensiva. Toda esa explosividad que tiene. Pero la defensiva sí tenían muchas carencias. Hasta que pudieron rodear a la ofensiva y a Drew Brees con una defensiva que ahora sí, como se dice, que se dobla pero que no se rompe y que en los momentos importantes llegaban a ser la jugada. Tenían el intercambio de balón, paraban en un tercer down importante, etcétera. Y que eso también les permitió que sin Drew Brees durante varias semanas también pudieran ganar con Terry Bridgewater y con el buen trabajo de la defensiva por parte de Los Santos. Y de ahí, bueno, pues está todavía Cameron Jordan que es un jugador que sigue haciendo diferencia. Kiko Alonso que también está allá en el equipo de Los Santos de Nuevo Orleans que puede ser alguien que aporte. Igual Malcolm Jenkins, Marcus Williams, los safeties de Nuevo Orleans que le han dado pues también ese voto de confianza al equipo, ¿no? Y Marshall Latimore. Marshall Latimore es de los mejores corners que hay hoy por hoy en la NFL. De Mario Davis es un linebacker no tan llamativo porque lo describiste muy bien, la defensiva de Nuevo Orleans tiene un muy buen esquema, tiene muy buenos hombres pero no tiene tantas estrellas aunque sigue teniendo estos tres jugadores tanto Cameron Jordan, De Mario Davis, Marshall Latimore como los tres de su columna vertebral y trajeron de vuelta a Malcolm Jenkins que estuvo muchos años en Filadelfia pero Malcolm Jenkins fue reclutado por Nuevo Orleans incluso jugó el Super Bowl que le ganaron a Indianapolis con los Saints entonces es un equipo que le hace falta dar ese estirón ya lo sabemos en playoff pero que justamente es en la defensiva donde quizás debería dar ese extra en post temporada para poder avanzar, ¿no? lo vimos en el juego contra Minnesota que terminan perdiendo hace un par de años en los últimos segundos un error en la secundaria entonces la defensa de Nuevo Orleans tiene que mejorar es buena porque cumple con lo que le piden los intercambios de balón oportunos que tú dijiste regresa a la pelota de Drew Brees en una mejor situación de terreno de juego y creo que cumplen muy bien con eso yo no los tengo en mi top 5 pero es una defensiva muy muy competitiva bueno pues ahí ahí tenemos la primera discrepancia es bueno qué bueno sí, claro sí, por supuesto vamos con el número 4 ok vas yo tengo en el número 4 a los patriotas de Nueva Inglaterra eso fue algo que puso a Nueva Inglaterra el año pasado digo finalmente no fue uno de los mejores no fue una de las mejores temporadas por así decirlo de Tom Brady de su ofensiva sabemos que tenían bueno que no tenía casi armas no tenía el mismo cuerpo de receptores ya no estaba Gronkowski estuvo muy limitado pero finalmente Nueva Inglaterra a través de su defensiva de su trabajo defensivo yo creo que pues ayudó bastante ¿no? a que su ofensiva pudiera estar ahí lo llevó a jugar playoffs un año más entonces yo creo que eso es algo que también es bastante de reconocer del trabajo defensivo que hicieron durante la temporada 2009 una bastante buena defensiva también contra la carrera menos de 280 yardas las que permitían por juego permitieron 4.414 yardas totales ¿no? hablando de que las peores defensivas permitieron casi 6.000 yardas y fue el equipo que menos puntos permitió así es y durante muchas semanas tuvo marcadores o bueno limitó a muchos equipos con marcadores bastante bajos ¿no? Sí yo tengo a Patriotas en mi top 5 pero lo tengo en el puesto 2 no lo tengo en el 4 me gustan mucho siempre las defensivas de Bill Belichick porque todos sabemos ¿no? la dinastía que generaron los Patriots fue Brady y Belichick pero realmente Bill Belichick es un entrenador de corte defensivo tiene un gran maestro como fue Bill Parcells hace muchos años y Belichick realmente se enfocaba en la defensiva desde sus tiempos como coordinador y coach de posición con los gigantes de Nueva York entonces el común denominador aparte de Brady en los campeonatos de Nueva Inglaterra es que tiene defensivas que permiten menos de 15 puntos por partido son defensivas muy buenas y eso es lo que los ha hecho también ser campeones de Super Bowl digo podemos repasar a muchísimos jugadores que han tenido con Willy Maguini Mike Braybill Vince Wilfork y realmente es que el año pasado la defensiva de Nueva Inglaterra fue la que más intercambios de balón también provocó tuvo 36 intercambios de balón que eso para Bill Belichick y para muchos entrenadores y para muchos de nosotros es una faceta importantísima regresar a la pelota a tu ofensiva tuvieron aparte al jugador defensivo del año eso se nos olvida es Stefan Gilmour hoy por hoy el mejor corner de la liga lo tienen los Patriotas de Nueva Inglaterra con Gilmour lo vimos en el Super Bowl en contra de los Rams haciendo pedazos al cuerpo de receptores que traía Jared Goff y la ofensiva aérea de Sean McVay entonces yo creo que Nueva Inglaterra debería seguir con el mismo nivel obviamente estas predicciones que tratamos de hacer pues si nos basamos en el 2019 y en el rendimiento del año pasado pero hay que contemplar las salidas si los refuerzos se van a poder adaptar a un sistema muy exigente como es el de Bill Belichick sobre todo que es una defensiva que se está rejuveneciendo bastante en la posición de linebacker Chase Winovich el novato del año pasado creo que va a evolucionar los novatos que trajeron tanto Josh Uche Nick Go y Anthony Jennings son jugadores que se tienen que adaptar rápido a este sistema de juego de Belichick porque ya sabemos que él no se tienta la mano para sentarte para quitarte snaps o incluso para sacarte del equipo siguen teniendo a Donta Hightower que es el líder de este equipo que tiene muchísima experiencia ha estado en supertazones y también hay que ver cómo es que la primera selección que tuvieron los Patriots que es el Safety Kyle Dogger va a entrar justamente en este sistema él viene de una división 2 no tuvo tanta experiencia ni roce con un nivel muy competitivo pero es un Safety que puede jugar de linebacker que puede ser Box Safety que también te puede cubrir profundo tiene muy buen rango de cobertura así que esa versatilidad que tiene Kyle Dogger creo que no la había encontrado Bill Belichick en un jugador lo va a emparejar muy bien con Patrick Chung en la secundaria entonces es bastante interesante la combinación que tiene hoy Belichick para trabajar con mucha juventud con versatilidad y seguir con esta tendencia de ser de las defensivas más buenas de la liga digo calladitos bajita la mano pero es un equipo que siempre las defensivas las tiene muy bien apuntaladas Belichick así es así es y ahí yo creo que lo importante es mencionar las partes fuertes que todavía tienen con el caso de Stefan Gilmore que obviamente al ser un jugador de esas características pues aporta mucho dentro del campo de juego no solo en el juego como tal valgase la redundancia sino también en el liderazgo y en lo que puede aportar al equipo en la parte anímica al mismo caso de Danta Hightower que ahora es un tipo que tiene que liderar de alguna manera la defensiva yo creo que esa parte también es importante porque finalmente vienen de equipos que han ganado Super Bowls tienen esa casta de lo que es las defensivas de lo que es los Patriotas de Nueva Inglaterra y que ellos también tendrán esa responsabilidad como de seguir aportando en ese sentido a su equipo A ver para entender el Super Bowl que le ganan los Patriots a los Falcons no hay remontada si no existe un buen trabajo de la defensiva y un buen trabajo de Danta Hightower específicamente y de Chris Long por ejemplo que aportó muchísimo en ese momento como Pass Rusher ya en lo último de su carrera entonces siempre se hablaba de Brady por supuesto que siempre se va a tener que hablar de él y lo trascendente que fue para esa franquicia pero para ganar su pretasón es la defensiva de Nueva Inglaterra fue igual de importante que los Gronkowski que los Wes Welker que los Gronkowski los que tú me digas entonces ese es el estilo también que no va a perder Nueva Inglaterra no sé qué vaya a pasar en ofensiva realmente con ellos porque sí va a ser un golpe tremendo perder a Brady pero la defensiva va a estar bien y eso te va a seguir siendo competir no sé si por la división porque por ahí hay un equipo que ya vamos a hablar más adelante de ellos que los tengo contemplados dentro de las cinco mejores defensivas en mi lista el cuarto lugar tú tienes a Nueva Inglaterra yo ya lo tengo en el número dos pero en la posición número cuatro de defensivas para el 2020 tengo a los Ravens de Baltimore fue un equipo que batalló bastante a final de temporada para detener la carrera yo creo que hoy en día no es tan importante detener la carrera por la forma en cómo se juega la NFL incluso aquí tengo un listado de los equipos que menos yardas por acarreo permitieron en 2019 ahí te van Tampa Bay Jets Pittsburgh Raiders y Bears ninguno de ellos estuvo en playoff entonces detener la carrera realmente ya no es tan importante en playoff eso sí ya es otro monstruo ya tienes que contemplar muchísimas cosas y fue lo que Baltimore sufrió en ese partido en contra de Tennessee que les corrieron la pelota es lo que no hizo Toño exactamente los pulverizaron por tierra y ahí creo que en offseason creo que Baltimore sí hizo bien las cosas trajeron a Derek Wolfe trajeron a Calais Campbell se reforzaron también el draft con Justin Madavique entonces trajeron a tres tacles defensivos porque saben que ahí había una necesidad había un hueco bastante fuerte se reforzaron muy bien el draft defensivamente con Patrick Queen el linebacker de LSU y Malik Harrison el otro apoyador de Ohio State entonces van a tener mucho talento para poder trabajar en esa defensiva y creo que la secundaria es de las mejores que hay en la NFL con Marcus Peters que elevó bastante su nivel después de que lo canjean de los Rams a Baltimore tienen también a Marlon Humphrey y tienen profundidad en la posición con Jimmy Smith que es un veterano que conoce bastante bien el esquema así que yo a Baltimore lo tengo como la defensiva número cuatro tiene que ser un año importantísimo para Matthew Judon también el jugador que fue etiquetado como jugador franquicia fue líder en sacks del equipo el año pasado fue líder en tacladas para pérdida el año pasado para mí el mejor defensivo que hoy tiene Baltimore se llama Matthew Judon pero tiene que demostrar que vale la pena que inviertan en él un contrato de largo plazo así es bueno yo ahí seguimos coincidiendo pero en distintos lugares yo a los Ravens los había colocado como la defensa lo que puede ser defensiva número uno precisamente por estas adiciones de las que tú hablas claro tienen el potencial pero finalmente tienen que demostrarlo porque seguramente serán un equipo que nuevamente esté jugando playoff pero ahí es donde tienen que explotar todo este potencial de una defensiva que cuenta todavía con tipos como Earl Thomas que sigue siendo de las almas de la defensiva ahora uno de los líderes indiscutibles que es aparte de ser muy buen jugador aporta mucho en la cuestión también de lo anímico el liderazgo de poder ayudar a su equipo de acomodarlos y con la juventud de varios jugadores yo creo que puede ser una excelente defensiva para este 2020 claro y bueno pues ahí yo te digo la ponía como número uno pero bueno vamos a seguir viendo entonces es que tiene mucho potencial y también se espera muchísimo de un jugador como Jalen Ferguson que fue la primera selección del año pasado de Baltimore que se la pasó lesionado siete partidos en la temporada anterior como novato el potencial de Jalen Ferguson ahí está y esperan que se recupere y que aporten la línea de golpeo como esperaban al haberlo reclutado en la primera ronda entonces es impresionante a mí cómo es que la gerencia de Baltimore ha podido generacionalmente tratar de mantener esa buena defensiva que tenía antes con Ray Lewis con Terrell Sox con Ed Reed y todavía mantener este buen nivel porque perder ese tipo de jugadores que ya tiene años que no están en el equipo pero no es fácil mantener ese pedigrí y esa escuela defensiva como la que tiene Baltimore y con la adición de estos linebackers tan jóvenes de verdad que tiene el equipo mucha profundidad en la secundaria y buena rotación en la línea defensiva claro que Baltimore va a estar en el top 5 de defensivas es que ahí ya tú lo estás mencionando es ya una es el sello de la casa de los cuervos no podemos pensar en que haya una defensiva en Baltimore que no sea de un muy buen nivel que esté dentro de las primeras 5 o 10 que sean muy agresivos que sean muy golpeadores o sea es como casi toda su división así es esté como esté el equipo siempre su defensiva va a ser muy agresiva van a ser golpeadores son muy físicas es el sello de la casa aparte pues de que ya vienen con una tradición defensiva que pues en su momento encabezaba Ray Lewis entonces es impensable que los equipos en Baltimore no tengan este sello y como dices la división también te lo dicta porque por algo le dicen la división moretón porque entre Pittsburgh se dan con todo y Pittsburgh también es otra de las escuelas de antaño de defensivas así es y que incluso hasta Cincinnati en su momento con Marvin Lewis tenía muy buenos equipos digo insisto más allá del récord que puedan tener Cincinnati y Pittsburgh cuando se dan se dan pero hasta con la cubeta sí sí bueno qué te parece si vamos con tu selección número 3 a quién tienes en el puesto 3 bueno yo en el número 3 a ver si ahí si coincidimos porque hoy no hemos coincidido tengo a la defensiva de los Bills de Buffalo yo creo que una agradable sorpresa de la temporada 2019 para todos realmente bueno pues tampoco es tan sorprendente porque finalmente McDermott se inclina hacia la cuestión defensiva y pues evidentemente es lo que empezó a trabajar de manera inmediata hacer una una defensiva muy sólida y que le permitió poder llegar a playoffs a su equipo digo sí acompañado con una buena ofensiva encabezada por Josh Allen que sabemos y que yo lo he dicho muchas veces todavía le falta madurar o sea hay cosas que debe de trabajar mejor pero que sin duda yo creo que está teniendo un buen desarrollo y esto es gracias a la defensiva que tienen los Bills de Buffalo realmente el año pasado el trabajo que vimos que hizo el planteamiento que le hacen a este incluso a los Ravens para detener su juego terrestre pues a mí me pareció muy bueno muy agradable de verla y pues también es una lo que más me gusta de la defensiva de los Bills es que es muy disciplinada y que comprende perfectamente bien los esquemas de su coordinador defensivo y los ejecuta muy bien dentro del terreno porque también es la otra o sea si puedes tú entender el esquema defensivo puedes entender el scout lo que te están diciendo pero si al momento de ir al campo y ejecutarlo no lo ejecutas bien pues no sirve de mucho que lo hayas comprendido entonces aquí es donde se juntan esas muy buenas cualidades el comprenderlo y el ejecutarlo a como el coordinador defensivo lo quiere sí totalmente de acuerdo contigo a mí me encanta el plan que tienen desde ya dos años Brandon Bean el general manager y Sean McDermott curiosamente los dos vienen de escuela de Carolina porque Brandon Bean era el director de jugadores en Panteras y Sean McDermott era el coordinador defensivo de aquella defensa de Ron Rivera del Super Bowl 2015 entonces es una combinación de una fórmula probada que en Carolina les dio relativo éxito pero ahora con otro tipo de perfil con otro tipo de personal a mí me gustan mucho las incorporaciones que hicieron en la línea defensiva porque trajeron jugadores muy pesados como Quinton Jefferson Mario Addison Vernon Butler reclutaron al novato AJ Epeneza de Iowa que es un ala defensiva muy muy fuerte yo creo que Buffalo se perfila para dar ese salto de calidad y poder ganar la división que no gana desde 1995 entonces esa personalidad que tiene la defensiva es la que hace que todo el equipo eleve su nivel obviamente ya lo dijiste Josh Allen es el que ahora tiene que dar el do de pecho para que este equipo sea realmente contendiente y pueda ganar la división pero yo siento que esta defensa está muy bien redondeada todos los refuerzos que les mencioné también se van a unir a un muy buen núcleo de linieros como es Starlo Tulele Ed Oliver el jugador de segundo año que es un tackle defensivo dominante lamentablemente extracancha tiene muchos problemas lo acaban de detener hace unas semanas la policía pero tienes a Jerry Hughes también que es un gran cazacabezas de mariscal de campo tienes a Tremaine Edmonds un linebacker muy versátil y bastante joven que cumplió bastante bien el año pasado su rol si exacto y en la secundaria tienes quizás al tercer mejor corner de la liga como es Tredavious White creo que detrás de Stephon Gilmore y de Martian Lattimore Tredavious White que viene de una escuela como LSU que tiene una gran categoría de esquineros es muy buen corner entonces tú ves las piezas que tiene este equipo en todas las líneas de la defensiva y es muy completo aparte le van a dar una segunda oportunidad también a Josh Norman que Sean McDermott lo conoce muy bien porque lo tuvo en Panteras y creo que él va a tratar de renderizarle un poquito la carrera de Norman que en Washington se perdió un poco pero es un equipo que ya lo dijiste esquemáticamente es muy bueno es muy disciplinado pero aparte tiene individualmente las piezas para jugar bien sí, claro que ahí es también en parte pues mérito del coordinador defensivo del poder explotar de esa manera las cualidades de los jugadores que tienes adentro del campo sí, totalmente yo bueno aquí no hay mucho que debatir porque yo también tengo a Buffalo en el número 3 bueno ahí conseguimos vamos de gana hay que ver nada más quién va a surgir como el líder de este equipo eso es lo que yo quiero ver en defensiva quién va a ser el que comunique me imagino que Tremaine Edmonds poco a poco va a tener que ir ya adoptando otro rol de mayor liderazgo ¿por qué? porque tuvieron también la baja de Lorenzo Alexander que se retiró que estuvo años en la institución Jordan Phillips también se fue en Agencia Libre a Arizona pero este equipo solamente hará falta ver quién es el que da un paso hacia adelante como ese líder y ese veterano de experiencia ¿no? Igual aquí puede pasar algo perdón antes de que de que entremos al número 2 puede pasar algo similar a lo que platicábamos de una defensiva como Nueva Orleans ¿no? que pueda trabajar muy bien en conjunto que las piezas se han hecho y que ese liderazgo sea compartido o sea no necesariamente debe de caer en alguno sino con el trabajo colaborativo de las piezas de la defensiva se pueda suplir un poco de esta manera aunque siempre es necesario que debe de haber para mí tiene más talento búfalo que Nueva Orleans sí por supuesto bueno ahora sí pasamos al número 2 Toño ¿cuál es tu número 2? en el 2 yo tenía Nueva Inglaterra ya platicamos bastante de los Patriots y de lo que yo espero de esta defensiva así que los mantengo como el número 2 tú en este lugar ¿a quién tenías? yo tengo a los 49 que también bueno ya habíamos hablado tú los tenías en número 4 ¿no? sí entonces bueno pues ahí ya estuvimos platicando insisto a mí se me hace sobre todo muy buena la parte de los frontales defensivos te dejo a ti el chance de que digas tu número 1 porque yo ya lo dije que eran los Ravens pero tú ¿quién pusiste número 1? bueno mi número 1 y me extraña que no lo tengas en tu top 5 para mí la mejor defensa del 2020 puede ser la de los aceleros de Pittsburgh no sé cómo le vaya a ir a la ofensiva en el 2020 pero creo que va a ser de las mejores defensivas no se reforzaron tanto en este offseason los Steelers se les fue Jabón Harbrook que fue de los tackles defensivos que mejor detenía la carrera el año anterior lo sustituyen con Chris Wormley que lo traen de Baltimore en el draft solamente tomaron a un jugador que puede ser trascendental como Alex Highsmith del Pass Rusher de la Universidad de Charlotte pero lo mejor de ese equipo para mí es el cuerpo de linebackers creo que puede ser el mejor cuerpo de apoyadores de toda la NFL quizás la línea defensiva no es la mejor sigues teniendo a Cameron Hayward que es uno de los líderes de esa defensiva que parece que no se va a retirar nunca pero los linebackers que tiene con Devin Bush que es un linebacker medio que viene de una campaña de novato sensacional de 109 tacleadas TJ Watt yo lo puedo candidatear desde ahorita como el jugador defensivo para el 2020 tuvo 14 sacks el año pasado TJ Watt el hermano de JJ tienes del otro lado de la línea en esta formación 3-4 como linebacker exterior a Bob Dupree exactamente entonces tienes dos muy buenos jugadores para presionar al mariscal de campo realmente es que la diferencia que vimos también a mitad de temporada del repunte que tuvieron los Steelers con todo y la pésima ofensiva que tuvieron con todos los cambios de mariscal de campo el equipo estuvo a una victoria de meterse a playoff y el que hizo ese cambio drástico en la defensiva fue Minka Fitzpatrick cuando hicieron el trade a mitad de temporada que lo adquieren de Miami por una selección de primera ronda Fitzpatrick influyó demasiado en el juego como safety tuvo intercepciones si no mal recuerdo en su primer partido como Steeler tuvo un pick six pega bien cubre bien si lo emparejas con Terrell Edmonds que es el hermano de Tremaine que está en Buffalo hacen una muy buena mancuerna como safety entonces esta columna vertebral que tiene Pittsburgh en la defensiva con Cameron Hayward TJ Watt Devin Bush y Minka Fitzpatrick me parece fantástica así que yo creo que Pittsburgh va a ser de las defensivas más dominantes este año Mira yo sabes yo sí lo consideré a Pittsburgh pero digamos que como bonus o sea no como en no como en un lugar de las top 5 y te voy a decir por qué yo digo que podría ser número 6 Pittsburgh precisamente porque fueron un equipo que no llegan a playoff o sea si nosotros nos ponemos a revisar equipo por equipo de todos los que dijimos los Ravens los Niners los Bills los Patriots Los Santos y Nueva Orleans todos jugaron playoff y pues finalmente a los Steelers no les alcanzó pero también estás de acuerdo que de haber conseguido la victoria que les faltó iban a estar en playoff de panzazo claro pero para mí la unidad que elevó al equipo a estar 8-8 fue la defensiva entonces la defensiva es excelente el ataque no sé tampoco qué vaya a pasar con Big Ben no sé si Juju Smith vaya a regresar a su nivel si la protección va a estar ahí si James Conner va a seguir corriendo si James Washington se va a seguir desarrollando como receptor pero la defensiva sigue siendo para mí lo que levante este equipo la unidad por sí sola para mí es de las mejores quizás los esquineros no tienen el mejor de los niveles tienes a Joe Hayden como un muy veterano jugador que conoce muy bien la liga pero creo que también sus mejores años ya pasaron tienes a Steven Nelson del otro lado del perímetro no son la mejor mancuerna de corners y creo que por ahí también pueden sufrir un poco pero todo este núcleo de jugadores que mencioné de los acereros creo que pueden ser de las defensivas más fuertes para el año que viene te digo en victorias no sabemos porque pues esto es grupal y hay que ver como la ofensiva reacciona sí yo ahí coincido mucho contigo sobre todo con la llegada de Fitzpatrick que realmente le dio una bocanada de aire fresco ha sido de los mejores trades exacto un trade de impacto inmediato se adaptó de manera espectacular al equipo a Pittsburgh a la ciudad a todo y empezó a dar frutos inmediatamente en el terreno del juego que es donde finalmente tendría que haber sucedido esto y de ahí bueno pues que otro o bueno un comodín o un número seis por así decirlo que tengas el comodín que tengo son los ángeles chargers me parece que es un equipo muy joven y que está armando una secundaria también de miedo tener a Casey Hayward a Chris Harris a Derwin James que creo que él y Jamal Adams son de los mejores safeties que hay hoy por hoy en la liga junto a Minka Fitzpatrick también tienes a Desmond King es un equipo que no tuvo tantos intercambios de balón el año pasado solamente tuvo 14 y en esa faceta del juego creo que Anthony Lynn tiene que empujar más a su equipo porque tienen la capacidad para hacerlo con todos estos jugadores de perímetro y con una que es para mí la mancuerna de Pass Rushers que puede ser más temible en la NFL para el año que viene como es Joey Bosa y Melvin Ingram entre los dos tuvieron casi 30 capturas el año pasado entonces ellos dos me parece que su productividad va a seguir esperemos que Joey Bosa siga sano y ya no se lesione contrataron a Linval Joseph el veterano tackle defensivo que viene de Minnesota entonces este equipo se empieza a armar bastante bien en el draft reclutaron a Kenneth Murray el linebacker de Oklahoma que no solamente viene a aportar muchísimas tacleadas y mucha energía sino también creo que va a ser un gran líder y es un muy buen comunicador en el medio de la defensiva como apoyador entonces empiezas a ver muy buenas piezas jugadores jóvenes Derwin James de verdad yo creo que no se le da el reconocimiento que se le merece como un safety completísimo que hay en la liga hoy en día entonces me gustan las piezas que tienen los Chargers simplemente tienen que jugar bien Gus Bradley no creo que sea el mejor de los coaches es un buen coordinador defensivo realmente esa es chamba también de Gus Bradley el coordinador defensivo que junto con Anthony Lynn tienen que armar bien la defensiva pero en cuestiones de personal me gusta bastante lo que tienen los Chargers sabes que yo creo y también es algo que ya hemos comentado en otros podcasts es toda esta situación de que finalmente los Chargers son un equipo que no tienen identidad no tienen una fan base no tenían estadio quieras o no eso también es algo que impacta aunque sean jugadores profesionales y todo pero es algo que sí repercute de alguna manera en el desempeño y en el desarrollo del equipo como tal sabes que estás en una ciudad en la que nunca habías estado así en la que la gente pues llenaba el estadio por ir a ver al equipo visitante porque pues evidentemente ellos lo saben y pues eso también es algo que quieras o no tiene como o presenta un cierto pues desánimo descontrol para todos los jugadores sí no es normal sobre todo jugaban en un estadio que era para fútbol soccer no era la casa del galaxy prácticamente y ahora en el nuevo estadio que van a tener en los ángeles yo no quiero decir que van de arrimados pero el estadio es pero así parece la mayoría de Rams o sea parece que que no es tan tan dividido equitativamente como Jets y Giants en el MetLife pero al final de cuentas tienen nueva casa y qué casa van a tener entonces creo que eso sí influyó mucho el año pasado en el rendimiento del equipo viene también un proyecto nuevo con Justin Herbert como mariscal de campo entonces va de la mano todo pero de verdad que por talento la defensiva de los ángeles Chargers va a estar en el top 10 quizás no le alcance para entrar en ese top 5 pero realmente es que es uno de los equipos que pueden estar compitiendo la Kansas City la división que no se va a poner tan sencilla este año me parece que Kansas a pesar de ser campeón y hoy por hoy ser de los mejores equipos de la liga no creo que la va a tener sencilla Denver claro que no tiene jugadores jóvenes interesantes en defensiva yo esperaba mucho de Von Miller y de Bradley Chopp esta combinación también de alas defensivas interesante los Raiders para mí siguen siendo una incógnita creo que es un equipo que ha dado pasos hacia adelante pero todavía no lo veo tan consolidado veo con un mejor futuro incluso a Denver que los Raiders tienen mejor presente Raiders que Denver pero no sé si a mediano o largo plazo como les vaya así que la división es competitiva no es tan sencilla para Kansas y lo que a mí me gusta de la filosofía de Kansas City es que no da ningún rival por fácil no da ningún partido por ganado eso es a mí lo que me gusta de Kansas City que a pesar de saberse superiores saben que la división les presenta muchas complicaciones entonces esa es la seriedad que le dan y por eso son campeones también y aparte ahora pues todo mundo le va a querer pegar al campeón todo mundo va a querer tratar de detener al coreback que yo insisto ya no es del futuro sino del presente de la NFL que es Pat Mahomes y es esa esa motivación extra para los demás equipos que van a enfrentar a los campeones de la NFL y ni qué decir de los que están compartiendo la división evidentemente van a tratar de demostrar que puedan competir contra ellos sí totalmente y hablando de Kansas City y regresando un poco al punto que tocaba con no es tan importante detener la carrera y lo digo entre comillas porque sí es importante pero no es lo esencial Kansas City que fue campeón del Super Bowl fue la quinta peor defensiva deteniendo la carrera en 2019 sí sí casi casi todo el tiempo que platicamos sobre eso hablábamos de las dificultades que tuvo Kansas para poder detener la carrera y aún así fueron campeones entonces tienes que conjuntar muchos factores para tener un equipo campeón que es complicadísimo entonces no te tienes que casar con ser la mejor ofensiva aérea o correr mejor la pelota que nadie el balance dentro de todo es la fórmula para llegar al éxito hoy en día en la NFL y en cualquier deporte así es bueno pues estas fueron nuestras predicciones de lo que pueden ser las el top 5 de defensivas del NFL y ahí uno quien te gusta y un pilón quien te gustaría para defensivo del año yo ya dije y candidateo a TJ Watt no sé a ti quien te gustaría para para poder estar en la plática para ser defensivo ahora si me la pusiste me la pusiste difícil oye sería una locura sería una locura que Nick Bosa sea novato defensivo del año y al año que viene jugador defensivo del año sería bueno imagínate yo me iría más con Bosa fíjate porque TJ Watt él ha tenido sabes yo algo que pienso y respeto mucho de TJ Watt que venía ya con la sombra del hermano claro a pesar de que tenía pues evidentemente son posiciones distintas sus físicos son distintos y hablaban mucho acerca de que a TJ Watt o sea lo estaban desahuciando antes de siquiera verlo por primera vez en el campo lo que le respeto mucho es eso que a pesar de tener esa sombra del hermano y todo él ha podido demostrar el talento que tiene que ha sido una revelación completa y un jugador que ha aportado mucho a los Steelers pero yo creo que hay jugadores de su posición que siguen siendo mejor que él a pesar de que tiene mucho talento yo si pensaría por ejemplo en Bosa hay que ver por ejemplo Aaron Donald que hace en esta temporada porque creo que no solamente él sino casi todos los Rams tuvieron una regresión en 2019 Aaron Donald venía de una temporada dominante fue jugador defensivo del año y creíamos que iba a seguir con ese dominio pero no lo vimos en plenitud en 2019 pero sabes que Aaron Donald creo que tiene que respetar también un poco no deja de ser mal jugador Aaron Donald yo creo que es una de las posiciones más complicadas y te voy a decir por qué a diferencia de TJ Watt de JJ Watt que juegan por afuera Aaron Donald es un tackle defensivo es un hombre que tiene que jugar adentro y que obviamente después de verlo un año que incluso haciéndole 2 a 1 tenía la capacidad de dominarlos y de llegar al corebaco y de hacer la jugada pues teniendo todo un año para estudiarlo para ver los videos para plantear de otra forma incluso el sistema o la manera en que iban a hacer los ataques contra él precisamente pues es lógico de que no iba a tener los mismos números que el año que es jugador defensivo del año y aparte de que realmente sí su nivel como jugador o sea de manera personal no fue el mismo independientemente que tuvo que enfrentar muchos ahora incluso 3 a 1 o de que los coordinadores empiezan a trabajar todas sus objetivas de lado contrario de donde está Aaron Donald todas esas son situaciones que exactamente pues para que vas a ir a atacar al jugador más peligroso digo de repente si hay que retarlos etc pero no puedes plantear tu esquema de juego atacando todo el tiempo a donde está el jugador defensivo del año entonces también esas son algunas de las cosas por las cuales quizá Aaron Donald no tuvo la misma temporada que en la que fue jugador defensivo del año claro y ahora como pues todos lo sabemos en las situaciones que vivimos sigue siendo una temporada atípica en la NFL y lo va a seguir siendo porque los equipos siguen sin saber cuándo se van a poder reunir físicamente obviamente todas estas pláticas y clases virtuales que están teniendo los coaches con sus jugadores pues va a seguir siendo de manera digital todavía por un par de semanas los dueños de la NFL también ya han estado teniendo reuniones virtuales con la oficina del comisionado hoy justamente 28 de mayo se aprobaron cuatro nuevas reglas se las voy a compartir están algunas interesantes se pueden designar hasta tres jugadores para que regresen de la lista de lesionados al roster activo antes eran dos ahora van a ser tres se elimina la posibilidad de que los equipos manipulen el reloj de juego con castigos a propósito es decir que deliberadamente hacían fouls para poder o detener el reloj o que siguiera su marcha como el caso de Bill Belichick que le pasó en un par de partidos el año pasado y luego los Jets se la regresan porque Adam Gaze trata de hacer false starts a propósito cuando el reloj sigue en marcha para seguir drenando el reloj entonces se la regresaron a Belichick eso ya no se va a poder hacer se expandió también la seguridad y protección para los regresadores de patadas que estén en una situación indefensos que no les puedas pegar de la parte del tronco hacia arriba se expande también esta para mí es muy importante se expande la revisión automática de anotaciones y turnovers para las jugadas negadas por algún foul antes solo era para las jugadas ¿qué perdón? negadas por algún foul antes solamente revisaban por alguna situación de juego es decir si cruzó la línea o no si tuvo los dos pies dentro si tocó la rodilla antes o no ahora también alguna jugada de anotación o entrega de balón que tenga algún castigo o algún foul que la esté impidiendo ya se va a poder revisar porque antes solamente era justamente para acciones de juego no para fouls y eso creo que es una diferencia importante pues te va a dar un mayor margen de decisión para los oficiales si esa regla hubiese estado se tuvo que haber revisado esa interferencia de pase de los Rams contra Nuevo Orleans ¿no? ¿te acuerdas? sí bueno en esa no en esa no ¿sabes por qué? porque no fue ni anotación ni turnover fue un pase incompleto ahí no se revisa de manera inmediata se revisaría de manera inmediata por ejemplo si es un pase de anotación en donde el ofensivo empuja el córner y es una interferencia ofensiva clarísima ahí ya se va a poder revisar de manera automática que por cierto esa regla del año pasado de que el coach rete las interferencias ya la quitaron ya ya esa esa regla solamente nos duró una temporada porque vimos la cantidad tan baja de cambio ¿no? de haber retado la jugada porque no no tuvo un mayor impacto pero va a ser muy interesante esto para anotaciones y turnovers que puedan ser revisados automáticamente por la cabina en jugadas que ya involucren un foul no solamente una situación de juego perfecto bueno pues ahí está algunas de las cosas que sigue haciendo la NFL durante este periodo de la pandemia veremos qué tal resulta ¿no? creo finalmente eso es algo que tiene la liga como decías ¿no? en este caso de las revisiones de las interferencias se vio que realmente no había mucho que hacer entonces es algo que se va a desechar porque no está aportando nada diferente ¿no? sí y otra una propuesta de una regla de un cambio que a mí me parecía bastante atractiva que hoy los dueños en esta reunión que tuvieron votaron en contra no procede ni siquiera para tenerla como prueba durante un año o en pretemporada ya de plano no la quisieron aprobar fue la de poder tener una alternativa a una patada corta en lugar de patear corto la propuesta era tener dos veces por partido en vez de patear corto y tú recuperar la pelota tener una cuarta y 15 dentro de tu yarda 25 esa era la propuesta que había hoy los dueños votaron 24 en contra y el resto a favor entonces era una propuesta bastante interesante porque digo parece que poco a poco la NFL va evolucionando hacia allá quitar por completo las patadas y los kick-offs porque pues cada vez vemos menos regresos de patada tiene menos margen de maniobra el regresador por los castigos a veces que se ponían en los esquemas de bloqueo en los regresos de patada en las coberturas etcétera pero esta iniciativa no me parecía nada mala pero pues ya iba a parecer nada en esto te la juegas en cuarta cada rato y pues donde está el trabajo de los equipos especiales ¿no? sí aparte sabes que es que en la cuestión de los equipos especiales de repente también es donde los jugadores pueden salir más lastimados sí pero también es donde más espacios se ganan sí claro definitivamente no puedes desaparecer los equipos especiales no va a parecer que estás jugando en scrimmage ¿no? sí le quita a los equipos especiales partido de primavera insisto son la son el 33% de un partido de fútbol americano son fundamentales digo finalmente habrá que afinar algunos detalles también como ya se ha hecho ¿no? los bloqueos a jugadores desprotegidos que es donde más se daban finalmente en equipos especiales o en o en cambios de posesión ¿no? este tipo de bloqueos donde vas persiguiendo al regresador y tú estás concentrado en el regresador y de repente estás volteando tantito y ya te están planchando ¿no? eso ya no se puede hacer está bien porque se protege más al jugador pero no pues bueno yo desde mi perspectiva no puede aparecer los los equipos especiales de ninguna manera ninguno tiene que desaparecer pero bueno es más bien lo que están haciendo ¿no? ahora si te das cuenta también en la evolución que han tenido los coordinadores de equipos especiales muchos por ejemplo en el kickoff mandan al pateador a que la patee entre la yarda 3 y la número 1 para evitar el touchback y entonces tienes que ser más veloz sí claro y haces más veloz al equipo especial y entonces tienes que taclear antes de que lleguen a la 20 ¿no? o antes de la 25 y entonces ya le da le quitas esa ventaja del touchback sí y también bueno específicamente en este cambio que querían proponer que como les digo se rechazó las patadas cortas ya había una probabilidad también muy baja de que la recuperaran que también esto pues sí es un premio por así decirlo a el esfuerzo de tratar de regresar en un partido y que involucres a tus equipos especiales para meterte en ese comeback y poder ganar o empatar el partido si le dabas una cuarta y 15 pues parecía quizás no tanto un premio sino pues ya parte de una regla que muchos equipos la pueden haber aprovechado de otra manera no sé por ejemplo que Nuevo Orleans empiece ganando 7-0 en el drive de apertura y Sean Payton quiera meterle 14-0 al equipo y en vez de patear normal se juega una cuarta y 15 y siga con el drive entonces eso podría ser también una manera una nueva estrategia pero bueno al final de cuentas esta alternativa al on-site kick de jugártela en cuarta y 15 pues ya se se rechazó que bueno yo también hubiera votado en contra la verdad honestamente te lo digo porque bueno hay también lo que habría que revisar ya de manera estadística cuáles son las probabilidades de convertir una cuarta y 15 y cuál es la probabilidad de de recuperar una patada corta es mucho más grande una cuarta y 15 que una patada corta no las patadas cortas vimos muy pocas en los últimos tres años yo recuerdo el año pasado fue día de acción de gracias Atlanta contra Nueva Orleans que Atlanta recuperó dos patadas cortas consecutivas y trató de empatar el partido al final pierden contra Nueva Orleans porque iban abajo creo que por tres posesiones entonces pues también ahí el otro equipo que ya tiene ventaja va a decir oye pues de qué se trata de que te la andes jugando en cuarta y 15 mejor esfuérzate en una patada corta y a ver si la la recuperas ahí es el premio y el esfuerzo de pues ir abajo en el marcador y tratar de regresar porque pues entonces el que tiene la ventaja ya nunca va a estar cómodo porque se la van a poder jugar en cuarta y 15 y te recuperan el partido en un ratito entonces si le quitaba un poco lo misterioso de esas once eight kicks que no sabes para dónde va a botar la pelota o si el pateador le pega bien o no entonces ese sazón qué bueno que se quedó todavía de lo misterioso de por qué el once eight kick no se recupera tanto que es pues por el bote del balón tan irregular sí, sí claro y es más me parece más emocionante sí, más emocionante sí, tienes razón sí, no entonces está bien yo hubiera te digo votado en contra también de esa de esa propuesta pero bueno pues vamos llegando ya al final de este podcast Toño tus redes sociales en twitter como arroba ramos 019 allá los esperamos para seguir la conversación perfecto bueno pues agradecemos a todos los que nos escuchan que nos ven mandamos saludos también a la gente de Musitón en Puerto Rico en algunas partes de Estados Unidos en México también que ahí andan recuerden que estamos en YouTube estamos en Facebook Twitter Instagram y también bueno pues en Spotify pueden descargar el episodio somos Inercia Deportiva yo soy Marco Murrieta nos vemos nos escuchamos para la que sigue y 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